¡Ho, ho, ho! ¿Todavía no sabes qué vas a regalar en esta Navidad? ¡Llévate unas playeras, talivisión! ¡Sí, con el tali, el mismo que viste a la lucha libre! ¡Oye, Rodolfo, deja mi playera, que todavía me queda! ¡Ho, ho, ho! Búscalo en el Facebook, Iván Salgado Escobar, las de calidad, y te las manda hasta el Polo Norte! ¡Ho, ho, ho, ho!